descuide los detalles esa es la historia de patricio que nos mandó por interno chicas y chicos y vamos a ver qué nos dice patricio aquí para que ustedes sepan qué le pasa ok patricio tu historia es muy repetitiva por lo que yo he visto aquí me han mandado muchas historias de este tipo de casos que pasa porque esto pasa súper todos los días esto pasa en casi todas las parejas ok él me dice que lleva 10 años de matrimonio tiene dos hijos y tiene una esposa excelente una dueña de casa una señora un un todo una persona muy detallista con él él también fue una persona fue fue una persona muy detallista pensó que casándose iba a tener a su esposa siempre segura y eso no fue así error 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 ok cuando uno está de novio es todo miel de hojuelas es todo maravilla es todo lo que ustedes se imaginan y ustedes los que han pasado chicas y chicos pero dice que ya llevaba un año de matrimonio cuando él ella siempre hasta las 10 de hoy es una esposa intachable siempre preocupándose de los niños de él trabaja siempre la prioridad en su casa es primero él después los hijos ok así tiene que hacer ok porque tenemos siempre que atender al marido primero y a los hijos también después ok pero la prioridad ella dice que para él siempre ella lo atendió súper genial y me dice que él también fue una persona muy detallista muy detallista con ella la sacaba al cine que también su prioridad era ella y todas las cosas así vines y viretes que que las florecitas que las cosas y él siempre se sintió un poco me dice inseguro de que una persona tan bella se haya fijado en él ahí está tu autoestima patricio ok tengan ojo con eso y él me dice que yo me voy a casar con ella se casaron pero después él dejó de tener esos pequeños detalles que la mayoría de los hombres hacen con las esposas los detalles chicos los detalles aunque te saques una flor del jardín eso es un detalle grandioso para una mujer ya él lo dejó estar lo dejó estar y él pensaba no ahora yo ya me casé que se yo ya está segura la mujer no se va a ir no se va a ir con nadie ya la tengo casada y qué sé yo y ya hay hijos y que no me va a dejar no me ya se sentía decía yo me sentía segurísimo según patricio ok y viste que fue pasando los años que pasando los años y empezó a ver unos pequeños en cosas de la esposa que ya no era lo mismo su mirada no era lo mismo su manera de tratar era no era lo mismo ya entre los ocho años ya de casado ella ya le empezó a decir qué pasa con los detalles de antes el amor hay que alimentarlo todos los días dice ella le decía y le decía las cosas salgamos para allá salgamos para acá y él no es que el trabajo tengo mucho trabajo y así es dice patricio tenía muchísimo trabajo entonces ya no le quedaba tiempo ni para tener atenciones con su esposa y ni siquiera con los hijos o sea ella le decía salgamos con los niños salgamos o también nos demos un tiempo nosotros dos si quieres le llamo a mamá oa mis hermanas porque se vengan a quedar y nosotros tengamos también un tiempo para nosotros y patricio no es que el trabajo es que el hombre también se enfoca mucho chiquillas en el trabajo en en tener ese hoy es obvio también claro que qué pasa eso que el hombre casi se enfoca casi en el trabajo y descuida muchas cosas por eso está malísimo chico descuidar tu hogar descuidar a tu mujer no estar pendiente que lo que le pasa cómo está si tuvo un mal día si tuvo un buen día dónde salió cómo le fue en el trabajo cómo estuvo con los hijos que cocinó cómo estás tú mujer cómo estás tú cómo te sientes dice él que nunca después tuvieron esos detalles de él hacia ella nunca y pasaron 8 9 años 10 años ya 10 años de matrimonio cuando él le dice sabes tenemos que hablar le dice ella cuando llegó del trabajo en la noche le dijo tenemos que hablar seriamente y él pensó que era lo típico que hay que comprar esto que hay que ir al mandado que hay que comprar no sé cualquier cosa porque él siempre vio la vida que él siempre pensó que teniendo casada la mujer iba a estar segura y no es así la florcita hay que regarla todos los días y más cuando estás casado más cuando estás casado ok y le dice ella que en realidad en las cosas el matrimonio se ha ido enfriando y ella ya no siente lo mismo por él me dice tú me has descuidado mucho yo siempre los 10 años de matrimonio siempre teniendo tus cosas como buena mujer la limpieza aunque yo trabajo todo el día también yo tengo mantengo bien a los niños bien la casa con la comida que la dejó hecha en la noche está todo listo y tú si yo siempre también con siguiendo con los detalles de regalándote alguna camisa ustedes saben chicos y chicas como somos las mujeres ok siempre dándole detalles al esposo pero de tu parte le dijo ya no hay nada y esto va enfriando la relación días y hace unos meses atrás 33 meses atrás me dice patricio ya tuvo que dejar la casa porque ella le pidió el divorcio qué tal chicos chicos no descuiden a sus esposas y más cuando están casados ok porque hay más tienes que trabajar más tienes que alimentar el matrimonio más lo tienes que hacer porque siempre hay gente por ahí rondando 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 y no vaya a ser cosa no vaya a ser cosa que todo lo que tú no le decías a tu esposa se lo diga alguien más y tu esposa tenga litas y se vaya con la otra persona ok eso pasa chico chiquillas también eso pasa porque obviamente patricio reconoce que nunca le dijo amor te amo o amor este que bella que está hoy te cambiaste color de pelo para mí nunca se fijó tampoco los detalles que hacía su mujer que lo hacía y él nunca se fijó ni siquiera voltear la decir que bella estás entonces esas cosas no pueden pasar chiquillos tenga mano ojo 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 piensan mejor las cosas chicos piensen mejor las cosas sean detallistas con las esposas sean detallistas porque mira la mujer trabaja después llega a cuidar a los hijos después te cuida a ti porque hay que ver también que hay algunos hombres que también son muy niños y hay que andar atrás de ellos que mira esto mira el otro que aquí está esto o sea hello o sea le saco el sombrero esa mujer o sea le saco el sombrero a tu mujer mira cuánto tiempo estuvo así sin un cariño tuyo sin un decir te amo qué bonita que estás cómo fue tu día o sea hello particio para cualquiera no para cualquier mujer que el marido no esté consciente no esté concentrado también en su matrimonio o cualquiera pues le puede pasar imagínate imagínate que llegue un tipo que llegó un hombre y le hable bonito y le diga cosas linda que pensó que tú se la ibas a decir durante el matrimonio y no se las dijiste y se las diga alguien más y ya sabes la mujer somos de oído somos que nos endulzan el oído cachai eso también de repente es malo es malo también que nos conquisten por ahí nosotros somos más de de oído de escuchar cosas lindas no así somos las mujeres bueno la mayoría ok y los hombres no yo siempre lo he dicho los hombres son más brutos son más animales o sea son más así el hombre ve algo con la mirada y ya están o sea no manches así son entonces tenemos que tener cuidado chicos porque nosotros somos muy detallistas las mujeres somos demasiado detallistas y más cuando tenemos nuestros maridos queremos que nuestros maridos estén ahí con esos pequeños detalles que hacen mucho hacen mucho y enamoran enamoran muchísimo chicos de esos pequeños detalles no hace falta tener un montón de dinero para hacerle un detalle a tu esposo a tu esposa ok patricio yo sé que tú ya tres meses ya que no estás en tu casa que ya estás viviendo afuera dices muy arrepentido no sabe qué hacer chicos y chicas de realidades de ley sus consejitos para que él se aclare porque aquí el único que tiene que determinar qué hacer es él uno le puede dar un consejo algo para que se aclare pero la determinación la tiene él también que hacer no y vamos a ver si la otra parte también se puede salvar hay que ver también y patricio lo que puedes hacer tú es darte tu espacio también para pensar muy bien lo que sí lo que no hiciste en tu matrimonio aclárate muchísimo y si puedes pedir ayuda a algún profesional alguna persona quien te guíe mejor quien quien te dé esas pautas que tú necesitas en este momento o si no si no quieres ir a un profesional tú dices que está tu mamá tu papá es el mejor regalo que tú puedes tener en en hacer tus cosas en platicar tus cosas en pedir opiniones también y que puedes hacer porque estoy consciente me dice aquí que tus papás conocen perfectamente tu esposa así que si hay solución si hay solución que bueno juega te las llamas a tu esposa si sólo fue algo que te descuidaste en los detalles en decirle que era bonita en estar siempre presente con ella y a tus hijos también juega tela con todo juega tela con todo porque a lo mejor todavía hay una lucecita por ahí que puede despejar todo ok porque nunca es tarde tampoco para hacer las cosas ese es el pequeño consejo que te doy yo si no quieres ir a un profesional ahí están tus papás que tus papás siempre van a querer lo mejor para ti y son los mejores consejeros que hay en todo tema en todo tema ok y y siempre 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 si tienes algún problema alguna cosa siempre ahí van a estar tus papás aprovecha lo que ahí están todavía como tú me dices aprovecha lo y ellos te van a guiar también a un mejor camino y gracias muchas gracias patricio por contar tu historia aquí la contamos un poco resumida no con grandes detalles porque tampoco se puede hacer eso y ya sabes patricio cualquier cosa que estamos en disposición realidades aquí los chiquillos y las chiquillas te van a dejar consejos que hacer de ahora en adelante ya sabes esto solamente son consejos tú eres la única persona que puedes seguir adelante y tomar las riendas de este asunto ok ya sabes dónde recurrir ya sabes qué hacer y juegatela con todo porque porque a lo mejor como tú dices fue mi descuido fue mi descuido de no de no estar ahí con ella entonces pero nunca estaba de a lo mejor todavía puedes salvar tu matrimonio ok mi niño gracias muchas gracias por confiar en realidad es porque yo sé que aquí a mucha gente le pasa esto a mucha gente le pasa esto y no sólo a los hombres las mujeres también ok chicas chicos gracias muchas gracias patricio y aquí estamos por cualquier cosa aquí en realidad es con clavo y chicos de realidades muchas gracias por suscribirse a realidades con cloud en youtube y en facebook también en realidad de chiquillos ya saben chicos manita arriba compartan los vídeos compartan los vídeos a tu tía tu hermana tus familiares no importa del país que sea compartan los vídeos porque yo sé que a alguien le puede servir manita arriba presión en la campanita presión en para que cuando suban los vídeos ustedes ya sean los primeros los primeros en escuchar los votos ok ya saben sean buenas personas no anden chismeando preocúpense de ustedes mismos ok si pueden ayudar a alguien y si pueden ayudar a alguien ayuden porque se van a sentir muy lindos de corazón y una sonrisa un saludito no le cae mal a nadie así que si usted ve una persona amarga por ahí que anda de malas pulgas a toda la carita se enoja una sonrisa a lo mejor se ríe y le cambia y el día ok chiquillos y chiquillas gracias por estar conmigo siempre apoyándome aquí estamos haciendo muchas cosas en realidad con cloud y gracias por todo el apoyo de ustedes porque sin ustedes realidades no estaría así que compartan 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 por todos lados bye mis amores aquí nos escuchamos en el próximo podcast bye y ¡Gracias!